Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición, Living Stones Church. Muy buenos días familia, Dios les bendiga rica, poderosa y abundantemente. Esperando y confiando en el Señor que este día sea un día de bendición para cada uno de ustedes. Seguimos en nuestro tiempo devocional, aprendiendo cada vez más de ese manual de vida que el Señor nos regala a través de las Escrituras. Yo les invito a que en este tiempo podamos entrar en un tiempo de honra, de darle gracias al Señor, inclinarnos en nuestro rostro, nuestra mente, nuestros pensamientos. Gracias Papá Dios por este tiempo que nos permites estar una vez más Señor en tu presencia. Poder entrar Señor en tu santo Señor y poder seguir aprendiendo de ti. Hoy Señor toma este tiempo para que podamos seguir aprendiendo de lo que tú quieres formar en nuestra vida Señor. Señor, entendiendo que tu misericordia siempre ha sido buena en todo momento con cada uno de nosotros. Damos toda gloria y honra y quedamos en tu precioso nombre Señor Jesús. Amén. Muy bien familia, en este tiempo les voy a compartir acerca de cuán grande es su misericordia. Y quiero basar este tiempo que vamos a estar compartiendo sobre el Salmo 36, principalmente en el versículo 7, que nos dice cuán precioso, cuán precioso, cuán precioso, cuán precioso, oh Dios es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Entonces, cuando yo me ponía a pensar, a estudiar un poco acerca de la misericordia, entendemos que la misericordia desde el punto de vista etimológico lo podemos separar en miseria, en miser. Y miser es como esa parte de ponerme yo en los zapatos en necesidad y cordia, que es cordis, viene de cordis que es corazón, que es hacia lo demás. Entonces, poder tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Es lo que en términos nuestros coloquiales podemos decir que es ponerse en los zapatos del otro, en las necesidades del otro, en las situaciones del otro. Cuando vemos esto, pues la palabra misericordia, que se nombra mucho a través de la palabra de Dios. De hecho, se forma, se nombra casi 250 veces en la Biblia. Y una de ellas es aquí en este Salmo 36, que vamos a desarrollar rápidamente, pues la usa mucho el Señor. Y yo cuando me pongo a interiorizar un poco la misericordia que ha tenido el Señor, el ponerse en mis zapatos, el ponerse en mi corazón, en pasar por cada una de las situaciones que yo he tenido, pues definitivamente es ver su amor infinito, su amor que tiene para cada uno de nosotros, que no mira nuestras culpas, no mira nuestros errores, sino que Él mira a un hijo necesitado, Él mira con ojos de amor para poder traer sanidad a cada uno de nosotros. A veces la misericordia es difícil de comprender, y más cuando estamos en un mundo en el que simplemente damos ojo por ojo, diente por diente, como es el verbo coloquial, y se critica mucho lo que realmente puede significar la misericordia. El poder ceder ante cualquier contienda que se tenga, el poder callar, el poder tener calma en tiempos de turbulencia, son conceptos que se van divergizando, son conceptos que cada vez se hace más duro, el poder entender cuál es esa misericordia. Esa misericordia. Pero Dios es un Dios que es misericordioso, hasta con los peores ofensores, pecadores, transgresores de la ley, Él no mira, sexo, raza, Él más que mirar quiénes, qué hacemos, mira quiénes somos. Él se preocupa más por el verbo, por nosotros, por la persona. Y en esto es que Él pone nuestros ojos en cada uno de nosotros. La grandeza del Señor, aunque Él tiene fuego consumidor para poder derramar cualquier corrección, castigo sobre las personas, Él antes nos ve, es con ojos de amor. Aunque nuestro corazón es malvado, como nos lo recuerda en Jeremías 17.9, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aunque nuestro corazón siempre pues maquina, engaño, maquina malversidades, maquina pues cosas que al final terminan lastimándonos, que terminan encerrándonos en nuestros propios pensamientos, en frustraciones, en engaños, en tantas cosas que puede maquinar nuestro corazón. Aunque nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa que nació allí en el Edén cuando Adán y Eva decidieron desobedecer, porque el pecado es desobedecer, es distanciarse de Dios, es distanciarse de Dios, pues cae esa naturaleza también en nosotros. Y aún así el Señor pues siempre tiene cuidado. Y es cuando vemos que Dios no rechaza absolutamente nada. Dios es el que cada día tiene el favor, tiene la gracia para poder concedernos todo lo bueno que viene de Él. Aquellos que pues no quieren conocerte a Dios, pues cada uno quiere bajar, vivir sobre su propia forma de ver las cosas, pero no saben cómo es estar bajo la protección de Dios. Por eso este versículo, cuando una vez más nos dice que es tu misericordia y por eso los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas, es porque hemos entendido, como lo decía David cuando fue, iba a ser corregido por el censo que había hecho y que se había equivocado. Y él le decía, bueno, escogió una de esas tres y él termina escogiendo la corrección de Dios, porque él sabe que en Dios pues hay ese amor, esa corrección como un padre que ama, que corrige con amor, que quede realmente formar en un carácter de ese hombre firme, fuerte, porque en el mundo, si somos corregidos por el mundo, pues vamos a ser más afectados, más la corrección viene a no agradarnos, pero la misericordia que viene del Señor, como dice en el versículo anterior, versículo 5, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es esa fidelidad, esa misericordia, esa fidelidad que siempre Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y en el versículo 9 de Salmos 36 dice, porque contigo está el manantial de vida, vamos a poder realmente tener una vida tranquila, una vida en paz. No va a cambiar tal vez nuestro entorno, pero sí va a cambiar nuestra forma de ver el entorno. Entonces nos transforma y como dice, en tu luz veremos la luz. Vamos a poder ver con claridad, como lo vimos el primer día cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que todo lo que hemos recibido ha sido por su misericordia, por su gracia. Entonces vamos a tener un corazón agradecido, ya no de queja avanza, sino de alabanza, darle gracias, gloria y honra por todo lo que nos da y por lo que no nos da también, porque seguramente nos guarda de algo, para entender que Él siempre se pone en nuestros zapatos, Él siempre pasa, pasa todo por nuestro corazón y por eso pues Él da lo que tiene que darnos. Como dice el versículo 10, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los retos de corazón, a los que le guardan, a los que le cuidan, a los que le siguen, a los que le escuchan, a los que le oyen. Y en algunos versículos que estoy estudiando acerca de la misericordia de Deuteronomio 4.31 nos dice, Él no te abandonará ni te distribuirá, si ni se olvidará del pacto que hizo con tus padres, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. Cuando nos olvida del pacto que ha hecho con nuestro Padre, y hoy nos permite ser parte de esa descendencia, se extiende esa descendencia, como dice Salmo 103.17 que dice, pero el Señor es eternamente misericordioso, Él les hace justicia a los que le honran, a los que le temen, a los que le buscan, a los que le respetan y también a sus hijos y descendientes. Cuanto más nosotros hoy esta misericordia que recibimos del Señor, le extendemos también a todas nuestras generaciones, hasta cuatro generaciones. Salmo 86.5 dice, Tú, Señor, eres bondadoso y sabes perdonar. Grande es tu misericordia para los que te invocan. Lamentaciones 3.22, Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, nunca su misericordia se ha agotado. Lucas 6.36, Sean misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Él nos llama a ser también misericordiosos los unos con los otros. Y Colosenses 3.12, Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos de ser apartados, amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansidumbre y de paciencia. Es lo que el Señor hoy nos recuerda, nos llama y nos exhorta una vez más a poder entender cuán grande es la misericordia del Señor que nos permite poder recibir de su gracia, de su protección, de su fidelidad siempre. Y en Él siempre ver la luz y tener claro todo el plan y el propósito de vida que tiene para cada uno de nosotros. Bueno, esto yo les invito a que vayamos cerrando. Ándale, gracias, Papá Dios, gracias, Señor, porque aún, Señor, cuando no te conocía en mi ignorancia, Señor, cuando habían temores, tal vez, de cuál podría ser la corrección que iba a recibir, el castigo, lo que me ibas a quitar, pero tu misericordia ha sido tan grande, Señor, que lo único que hemos recibido es que tú nos llevas de victoria en victoria, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, lo excelente a lo sobrenatural. Estar bajo tus alas, Señor, es estar realmente bendecidos, tranquilos, protegidos. Tal vez tú no cambias nuestro entorno, pero sí cambias nuestro corazón, la forma de agradecerte, de alabarte, de bendarte la gloria en todo lo que tú nos das. No permita, Señor, que nada ni nadie nos permita, Señor, quitar, Señor, nuestros ojos de ti y poder cada día vivir por la gracia que tú nos permites hoy entrar en tu presencia. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendice cada una de las personas aquí en tu presencia. Toda la gloria y toda la honra sea tuya, Padre de los cielos. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.